Extra Urgente El Fiscal General del Patriota Dice que el fiscal estadounidense Cree que los denunciantes de Hunter Están diciendo la verdad El Patriota se burla de Elon Musk Y la red del pajarito Pues da un gran golpe al administrador de Joe En un caso de censura de redes sociales Extra está sucediendo ahora Matthew Whitaker Exfiscal General Interino del Patriota En 2018 a 2019 Fue entrevistado por un medio Y opinó que el fiscal estadounidense David Weiss Encargado de investigar a Hunter Sabe que los denunciantes que testificaron Sobre la interferencia política a favor del hijo de Joe Sucedió según un medio Tanto el fiscal general Garland Como el comisionado del IRS de Joe Danny Werfel Insistieron en que Weiss tenía total independencia En su investigación sobre el hijo de Joe Y en si presentaría cargos Los denunciantes sin embargo Han dicho que esto es una no realidad Whitaker comentó que el fiscal federal Weiss Podría cerrar esto simplemente diciendo Lo que están haciendo no es cierto Estas conversaciones no ocurrieron Pero él sabe que hubo al menos Seis testigos de esas conversaciones Y es cierto Él trató de llevar estos cargos A otros lugares como DC El Weiss trató de obtener el estatus de abogado especial Del departamento de justicia Y se lo negaron Whitaker agregó Que Weiss tendrá una historia muy interesante que contar Y deberíamos esperar a que hable El congreso debería exigir Que venga y hable lo antes posible Para aclarar todo Tristan Leivitt Presidente de la organización Empower Oversight También presentó una evidencia Que sugeriría que Weiss Sabía que su autoridad no era total Leivitt escribió La carta del fiscal federal Weiss Confirma exactamente lo que Gary Chaplin Le dijo al congreso Weiss No tenía plena autoridad Para presentar cargos Pero tuvo que asociarse Con el fiscal federal pertinente Dice que le han asegurado Que podría obtener El estatus de abogado especial En el futuro Pero aún no lo ha tenido Se adjuntan al tuit Dos páginas De una carta enviada Por David Weiss Al Comité Judicial de la Cámara Con fecha del 30 de junio Del 2023 La declaración clave En el documento Fue la admisión De que el fiscal federal Para el distrito de Delaware Mi autoridad de cobro Está geográficamente limitada A mi distrito de origen Otra prueba adicional A favor De los denunciantes Parece ser La naturaleza Extremadamente favorable Del acuerdo de culpabilidad Entre Hunter Y el Departamento de Justicia Como observó Robert Barnes Un abogado fiscal Y constitucional Que ha ejercido La abogacía Durante casi 25 años Confirmó Cuán raro Y extraordinario Es el acuerdo De culpabilidad De Hunter De hecho El acuerdo No cumple La política oficial De impuestos Del Departamento De Justicia Donde el Departamento De Justicia De Joe Prohíbe A los fiscales Incluso Ofrecer este acuerdo A personas Que hicieron Mucho menos Que Hunter Barnes Especificó Además Que el trato No cumple La política De recuento mayor Y está justo En el manual De la división De impuestos Barnes También señaló Que el trato Solo podría haberse Hecho legalmente Si hubiera recibido El visto bueno De los superiores Una clave El trato De favor Otorgado A Hunter Requeriría La aprobación De funcionarios Del alto rango Del Departamento De Justicia De Joe Por ley Como una cuestión De sus reglas De delegación Escribió Barnes De otro lado Durante el último año El presidente Patriota Y el o más Han intercambiado Golpes amistosos Entre sí El comunicado Más reciente Del patriota Fue un meme Que muestra Cuántos usuarios De la red El pajarito Acudirán en masa A su red social Debido al hecho De que la red El pajarito Ha restringido Temporalmente A los usuarios Para que solo vean 600 tweets Por día Para usuarios No verificados Y 6.000 tweets Para usuarios Verificados El primero de junio Elon Envió un tweet Advirtiendo a los usuarios Que se establecería Un nuevo límite De visualización En un lugar Las cuentas Verificadas Se limitan A leer 6.000 publicaciones Al día Las cuentas No verificadas A 600 Publicaciones Al día Las nuevas cuentas No verificadas A 300 Por día En su última Reorganización De la red El pajarito Elon Musk Ha decidido Controlar temporalmente Cuántos tweets Pueden leer Los usuarios Cada día El sábado Musk Anunció El límite diario Con algunas cuentas Restringidas A 300 Publicaciones Más dijo Que los usuarios Verificados Podrían leer 6.000 publicaciones Por día Mientras que Las cuentas No verificadas Y las cuentas No verificadas Recién creadas Solo podrían leer 600 A 300 Publicaciones Por día La decisión Provocó Una reacción Negativa Y en cuestión De horas El multimillonario Dijo que había Ampliado Los límites A 10.000 Para usuarios Verificados 1.000 Para usuarios No verificados Y 500 Para nuevos Usuarios No verificados La red Del pajarito También ha impedido Que los no usuarios De la red Del pajarito Vean tweets En un esfuerzo Por frenar Los efectos Del raspado De datos De IA La red Del pajarito Ya no permite Que las personas Vean tweets En la plataforma De redes sociales A menos que hayan Iniciado sesión En una cuenta Un diario Publicó Sobre las noticias En la plataforma Pero según El propietario De la red del pajarito Elon Musk La nueva política No durará para siempre La versión web De la red del pajarito Ya no permite A los usuarios Navegar sin iniciar sesión Publicó el diario Todas las url Redirigen a la página De registro Decía el tweet Se cree que esta es Una medida Para dificultar Que los rastreadores Tomen los datos De la red del pajarito Como lo ha estado haciendo El complemento De navegación web De chat GPT Dijo Unas horas más tarde El propietario De la red del pajarito Elon Musk Confirmó no solo El rumor De las url Redirigidas Sino también La razón detrás Del movimiento De la plataforma Para bloquear A los usuarios No registrados Para que no naveguen Libremente Por el sitio De otro lado Un juez federal Emitió un fallo histórico Al otorgar parcialmente Una orden judicial Que impide Que varios funcionarios De la administración De Joe Y agencias gubernamentales Como el departamento De justicia Y el organismo F Trabajen con grandes Empresas de tecnología Para censurar Publicaciones En redes sociales La medida cautelar Se produjo En respuesta A una demanda De censura Por representación Presentada Por los fiscales Generales De Luciana Y Missouri Quienes usaron A los funcionarios De la administración De Joe Y a varias agencias Gubernamentales Quienes acusaron A los funcionarios De la administración De Joe Y a varias agencias Gubernamentales De presionar A las empresas De redes sociales Para que suspendan Cuentas O eliminen publicaciones El juez Terry Doughty Del Tribunal De Distrito De Estados Unidos Para el Distrito Oeste de Luciana Escribió En el fallo Del 4 de julio Que varias agencias Gubernamentales Incluida la agencia De infraestructura Y seguridad Cibernética El Departamento De Seguridad Nacional DHS El Departamento De Estado De Estados Unidos El Departamento De Justicia DOG Y los Centros Para el Control Y la Prevención De Enfermedades Tienen prohibido Tomar una serie De acciones Con respecto A las empresas De redes sociales Impactante Preocupante Específicamente Las agencias Y los miembros De su personal Tienen prohibido Reunirse O comunicarse Por teléfono Correo electrónico O mensaje de texto O participar En cualquier comunicación De cualquier tipo Con empresas De redes sociales Instando Alentando Presionando O induciendo De cualquier manera Para la eliminación Eliminación Supresión O reducción De contenido Que contenga Libertad de expresión Protegida Según la orden Judicial Las agencias También tienen prohibido Marcar contenido En publicaciones En plataformas De redes sociales Y reenviarlo A las empresas Con peticiones De acción Como eliminar O suprimir Su alcance Tampoco Está permitido Alentar O incitar A las empresas De redes sociales A cambiar Sus pautas Para la eliminación Supresión O reducción De contenido Que contenga La libertad De expresión Protegida Por el gobierno Este podría ser Uno de los casos Más importantes De la primera enmienda En la historia Moderna Dijo el fiscal General de Luciana Jeff Landry Uno de los demandantes De American Doubt Letters Si observa La opinión Que presenta El juez Toma De nuestro argumento Que esta es Básicamente Una de las iniciativas Más masivas Del gobierno federal Para limitar El discurso Estadounidense En la historia De nuestro país Las cosas Que descubrimos En este caso Deberían ser Impactantes Negativas Y preocupantes Para todos Los estadounidenses Doughty Designado Por el patriota Escribió En la decisión Que los fiscales Generales Republicanos Que demandaron A la administración De Joe Han presentado Evidencia De un esfuerzo Masivo De los acusados Desde la Casa Blanca Hasta las agencias Federales Para suprimir El discurso Basado En su contenido Si bien El fallo Del juez No es definitivo La orden judicial Preliminar Es una victoria Para los fiscales Generales Republicanos Quienes acusaron A la administración De Joe De presionar A las grandes Empresas Tecnológicas Para que participen En un esquema De censura Por poder De censura De censura De censura De censura De censura De censura